¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Dino. Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon MMO Esmeralda. Vale, vamos a comprar una carta puerto porque... bueno, mira cómo se sigue en la historia y tal. Y se supone... se supone que hay que tirar para arriba. Y recomiendan comprar una carta puerto porque así una vez lleguemos al casino podremos jugar... Ah, claro, aquí estaba el equipo Aqua. Es que soy retrasado mental. Soy tonto, tío. Pero bueno, que recomiendan una carta puerto para... luego que nos den el monedero para el casino. ¡Ey de no vídeos! ¡Qué sorpresa verte aquí! A todo esto, ¿dónde está mi aura? Ah, ya, pues todos los caminos se han separado. Bueno, no importa. Ah, sí, he oído hablar de tu Pokédex. ¿Tienes la agenda del móvil activada? Por lo tanto, debería registrarte en mi Pokédex, ¿no crees? Ah, sí. ¡Ay, Dios mío! Me está dando algo. Aunque estemos lejos, podré seguir evaluando tu Pokédex. Acabas de registrar a Pokédex, a BDU, a BDU de no vídeos. Vigila de cerca a mi aura, por favor. Bueno, será mejor que me vaya. Hasta la vista de no vídeos. ¡Bien! ¡Podemos avanzar! Pues combates dobles... tío, ¿por qué no hay combates dobles de entrenadores? Con lo que mola. A ver, ¿qué me saca? Lo que mola es que cada uno tiene una Pokédex distinta. Un Minion, Minion. ¡Swellow! ¡Adelante! Vale, tenemos algo que le haga... Pues le hago golpear, tío. Hostia, tendría que haber cambiado. Como va con un ataque eléctrico, me va a violar, ¿eh? En mitad de vida, chispa. ¿Tailo, lo aguantas? Bueno, ¿Tailo no? ¿Swellow? ¿Swellow? ¡Swellow! Lo aguanta. Vale, vamos a cambiar. Vamos a estar a Grobile, chicos. Que aquí se nos complica la punta. ¡Grobile! A Grobile no le debería hacer prácticamente nada de daño. Ahí está. Eso sí me va a paralizar, hijo de puta. Vale, pues vamos a tirarle un... Le hago todo lo mismo. O sea que el ataque más potente que tengamos es este. Así que lo hacemos ese. Ataca rápido. Me ataca primero. Buena baza. No me quedo paralizado. Perfecto. Se cura. No lo hubiéramos matado tampoco. Y creo que ahora tampoco le he matado. Pero bueno. Chispa. Me le quitaba muy poquito. No me preocupa. Puedo seguir atacando. Y... Demand. Bien. ¿Cuál es su segundo Pokémon? Magikarp. Ah, no. Magikarp ha recibido... Magikarp ha recibido nivel. Vamos. Y me saca un puzle. O sea, me saca el mismo pero positivo. Muy bien. Pues nada. El mismo ataque. Entonces el tipo eléctrico que es débil, tío. No lo sé. Ahora mismo... Uh, le hemos hecho mucho más daño que antes. O sea que creo que con un golpe le matamos. Creo que con un golpe más sí está muerto. Vamos. ¿Lo matas? No lo mata, tío. Por nada. ¿Ataque rápido? Vale. Nos adelantamos. Me sirve. Magikarp 213. Muy bien. Broba y sube otro nivel. Bien. Me gusta. Pero no sé qué. No sé cuánto. Bueno. Ahora viene otro combate. Así que venga. A ver. Que espero que no me saque un Pokémon eléctrico. La verdad. Espero que me saque... Mira. Eso. Sácame eso. Un Wild Rain. Madre. Un Minium. No. Un Minium. No. Vale. Voy a intentar matarlo. Para no cambiar. Golpe aéreo. Vale. No le he quitado lo suficiente. Aguanto un golpe mínimo. Puedo aguantar otro. Así que voy a tirarle un... Hasta que ala. Ahora es más rápido que yo. Ya no aguanto más. Me he quedado paralizado. No puedo atacar. Tío. Vaya mierda. Odio los Minium estos. Te lo digo. Sipa. Y ahora como me lo paralizo. No voy a poder atacar. Sipa. Joder. Ataca. Ataca. No. Grobite. No me puedes fallar, tío. Buena baza. La que rápido. Buena baza. La sí. Dime que lo mato. No, tío. Joder. Qué mala suerte. Chispa otra vez. Madre mía. Al final me mata, ¿eh? Lo digo. Vale. Buena baza. Venga. Uno menos. Va. Venga. A ver si evoluciona Magigar. Y tenemos a Gerardos. Sería una cosa interesante. Impresante. Vale. Voy a tirarle un buena baza. Y luego un par de ataques rápidos. Y yo creo que le ganamos. No, tío. No puedo fallar. ¿Cómo no me quita? Me quita cinco. Vale. Le mato. Un golpe más y le mato. No, no le mato. Vale. Buena baza. Aguanto el ataque. Este ataque lo aguanto. No, Grobis. No me puedes fallar. No te puedes mover. Me la juego. Vale. Aguantamos un PS. Un PS. Buena baza. Bien. Vale. Si hago ataque rápido y no me paralizo, ganamos. ¡No! Es más rápido que yo. Hala. Eso no me lo esperaba, tío. Bueno. Pues sacamos el Swillow. Y hacemos golpe aéreo y lo tenemos. Pues nada, chicos. Otra muerte aquí al marcador. Me cago en la leche. ¡Que me la ha matado! ¿Cómo? Pero si ataco yo primero. Ah, me he quedado paralizado también. Joder. Te cagas. Pues nada. Ni en cada. Venga. Es tu momento. Nivel 8, tú. Espérate que todavía no me mates. Aguantalo. Aguantalo. Ni en cada. Vale. Aguantalo. Menos mal. Joder. Pues nada. 18, entonces. Titori, tititori, tititori, lori. Que sí, que os calléis ya. No estáis aquí molestando nada más que otra vez. Tres pasos a y dos arriba para entrar en la fantasía. Casa treta. Vale. Aquí tenía que entrar. Lo que no sé es aquí. ¿Eso es una puerta? Una cortina. Tú. ¿Qué ocultas? ¿Por qué no me dejas hablar? ¿Por qué no me dejas hablar contigo? Sospechoso. Tú, abuelita, dime que no quieres luchar. No tengo vistas, así que voy a pasear por el camino de abajo. Sí, yo también, abuela. Vale. Debíamos ir a curar. O sea, estoy muy muerto, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a curar porque es que no tengo vistas. Estos dos con los putos puzzles esos me han reventado. Así que, venga, vamos a curar en un momentito. Y continuamos por ahí arriba. Van, a ver, ¿qué ponen en el chat? Dani, que te hago caca en joven. Una Master Ball, yo quiero. Toma, yo también quiero, no te jode. Vaya cosa dice aquí la gente. ¿Quién no va a querer una Master Ball? Una Master Ball, una Master Ball. Llámalo X, llámalo Y. Vale, pues vamos a coger esta Pokeball por el momento. Que tiene un directo. El dominguer este me lo puedo saltar, pero me apetece luchar con él en realidad. Mientras que no me saquen puzles, tío, por favor, que no me saquen puzles. Vale, Aaron. No me vale, porque tengo que sacar a Globile. ¿Verdad que tengo que sacar a Globile? Vale, voy a poner a Globile primero, de primer Pokémon. Para que me... Porque es... Como que es más versátil, tiene más diferencia de ataques. Entonces, hace más daño. Menos mal que hemos cambiado, porque si no nos hubiera matado, seguramente. Es poco eficaz, poco eficaz. Pero al final, quieras que no, le hago daño. O sea, más que con el otro. Y aguanta mejor los ataques y demás. Y si por lo que sea... Me cago en la puta, por uno, tío. Y si por lo que sea, un ataque no le hace todo el daño... O sea, este tiene cuatro ataques diferentes. O tres, por lo menos. Tres tipos, quiero decir. Entonces, es más probable que algún ataque sea más eficaz que otro. Pero otro solo tiene ataques de tipo volador. Entonces, o es volador o nada. Vale, me saco una eléctrica. Vale, pues bien. Me sirve bien. Me viene también bien este Pokémon. Porque, vale. Porque, igual, al Tailor, a Swillow, se me olvida cambiarle el nombre. Le haría mucho más daño. No me jodas, tío. Ahora hay paralizado. Ataque rápido. No me lo falles. Grobel paralizado. Joder. Le voy a tirar un ataque rápido. No, tío. Sigo paralizado. ¿Pero esto qué es? Otra chifa. Madre. Uy, de verdad. No es muy eficaz, pero me está reventando, ¿sabes? Ataque rápido. Mátalo, por favor. Bien. Me sirve. Magikar nivel 15 ya. ¿Aprendió placaje? Bueno, ya podemos sacar a Magikar a luchar, por lo menos. Venga, va. Podemos continuar. Cállate. Te voy a poner a ti primero. Que te calles, he dicho. Vale, ¿qué Pokémon sale en esta ruta? ¡Cixtagón de mierda! Vale, pues lo voy a usar, ¿eh? Lo voy a usar a mi favor. Para aunque sea, por lo menos, curarme. Con un Megagotar. ¿Verdad que hay un Megagotar? Ah, no. Está Chorre y luego Megagotar, que es el nasco de loso. Así por lo menos le uso. Y mira, me cura un montón. Así evitamos ir al centro de Pokémon. Aunque seguimos paralizados. Pero bueno. Habrá que jugarlo como se pueda. ¡Ojo! ¿Qué tenemos aquí? Hola, Dinovídeos. ¿Cuánto tiempo? Mientras buscaba otros Pokémon, el que ya tenía ha mejorado mucho. Así que necesitamos un combate. Pues mira, tengo mi Pokémon paralizado. O sea, que vas a tener más ventaja. Y si ya eras buena de por sí... ¡Echo Moshins! Vale. Este es tipo veneno, no sé qué. A ver, ¿qué ataque tenemos? ¿Muy eficaz corte furia? Pues corte... ¡Qué cabrón! ¿Ves? Esto en un juego normal no lo haría, tío. Pero bueno, creo que a Convuskin le hace todos los ataques más o menos lo mismo. Así que me sirve yo. ¡Buah! No me sirve. Como me hago un ataque de tipo... ¡Puah! Me va a reventar, chicos. Poco eficaz, poco eficaz. Voy a hacer un ataque rápido. Porque supongo que un ataque le aguantaré. Pero no le voy a aguantar dos, ¿eh? Voy a perder este combate. Lo tengo bastante claro. ¡Puah! ¿Encima qué tiene? Sube su velocidad, te cabras. Vale, me va a hacer Nitro Cargo otra vez. Tengo que sacrificar a un Pokémon seguramente para ganar el combate, ¿eh? Así que voy a sacrificar a... Voy a sacar a Nincada. Porque es el peor al final. Lo bonito es que me lo mate para atacarle yo primero. Entonces. Pero claro, él va a ser más rápido que yo. No le voy a atacar ninguna vez antes. ¡Pinta feo! Yo no sé qué le pasa a la aura esta, pero está muy chetada. Tengo que dejarle tocado. Tengo que dejarle por lo menos como a mitad de vida. Hacerle un ataque por lo menos. Para después... Muy eficaz. Mira vos, está en el dedo. Trata doble. Aguántalo. Aguántalo, Aaron. ¡Aguántalo! Robustez. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Ah, que tenía dos golpes. Te cagas, tío. Pues nada. Mi última oportunidad es que Swillow sea más rápido. Bueno, de hecho tengo un ataque que ataca seguramente antes. ¿Vale? Y que lo aguante de un golpe. No creo, pero... Bueno, de un golpe. Le falta un poquito de vida. Vale, 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 vale. Esta es la única posibilidad que tenemos de ganar, ¿eh? ¿Qué es Swillow? Carrilel, carrilel. ¡Oh, qué bien un Welmer! ¿Pero por qué no es súper eficaz? Me da mucha rabia, tío. Vale, mitad de vida. Pistón, agua. Lo deberíamos aguantar. Vale. O el caerio. Otro fuera. Venga, 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 venga. Swillow, Swillow. Carrileame. Carrileame al combate, tío. Vale. Me saca a Taylou. Swillow, nivel más alto. O sea que debería ganar. Golpe aéreo. Y supongo que lo aguanto con un golpe porque tiene muy poca defensa. Me aguanta. Yo tengo que aguantar. Por cojones. Bien. Golpe aéreo otra vez para asegurar de atacar primero. Bien, 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 bien. Vale, solo le queda un Pokémon. Vale. A lo mejor no era tan grave como yo pensaba. Pero efectivamente me tenía que matar un Pokémon para yo poder hacer el primer ataque. Porque si no me atacaba el primero y era fácil que me matase. Madre mía, chavales. Uf. Qué sufrimiento más tonto. Si hubiéramos sacado suelo, el primero hubiéramos matado a todo. Y fue un golpe. Pero bueno, a ver. Tenemos que sumar dos muertes. Joder, chico. Veinte ya. Madre mía. Pero esto qué es. Madre mía, te has entrado mucho. ¿A que sí? Bastante, la verdad. Te mereces una recompensa. Toma esto. ¿Qué me da? ¿Busca objetos? Es un busca objetos. Progrado. Encuentra un objeto invisible. Emite sonido. Muy bien, Madre mía. Nos vemos. Y aunque te suene pertencioso, te recomiendo que entrenes mucho antes de nuestro próximo combate. Vale. ¿Cómo se usa...? Estos son objetos claves. Busca objetos. ¿Lo puedo poner aquí? Sí. A ver. No se encontró nada. Vale. Ahí hay un combate doble, parece. Me lo voy a saltar. No me apetece tampoco luchar mucho más. Un Swillow. No, Swillow no. Wimbool. Vale, hay que quitar Agrobaile. Está re mental, pobre. Tengo que poner a este otra vez el primero. ¿Estos quieren luchar, tío? Es que no me apetece mucho luchar. ¿Puedo ver tus Pokémon? Solo una miradita. Pensaba que iba a ser marjete. Pero no. Quiere que mis Pokémon maten a los suyos. Nuflip, tipo planta. Deberíamos matarle de un golpe. Con Swillow. A ver. Ahí está. Golpe aéreo. Y cae de un golpe. Yo diría que sí. ¿Qué ha pasado? Golpe crítico. Ah, vale, vale. Bueno, que ha pasado que no bajó la vida. Bien. ¿Qué más me sacas? Magical nivel 16. Le quedan cuatro niveles para evolucionar, chicos. Un lombro tipo agua planta debería ser un por cuatro. Pero como este juego va un poco raro, creo que solo es un por dos. Pero aún así, muere de un golpe. Me sirve. Swillow, nuestro mejor Pokémon de momento. Pero con diferencia, además. Y el 23. Genial. Bueno, ya que estoy voy a luchar con el otro. ¿Qué te caes, pringado? ¿Qué te ha ganado? A ver, macho. ¿Tú también quieres luchar? Eso es mover caderas. Baila al ritmo de mis Pokémon. A lo mejor bailas tú al ritmo de los míos. ¿Eh? ¿Cómo te llaman? ¿El guitarrista Freddy? Una eléctrica ahí. Me cago en la puta. Lo tengo que matar de un golpe, chicos. O hacer doble equipo y hacer que falle nada. Prefiero atacar. Prefiero atacar. No, le voy a matar. Aguántalo. 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 Swillow. 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 Madre mía, como lo tanquea, chaval. Oh, madre mía. Preocupada estaba yo. Qué poco confío en Swillow en algunos momentos. Es que tiene tan poca defensa. Pero claro, es que ese ataque es tipo especial. Si fuese tipo normal, me hubiera matado a un fijo. ¿Poco eficaz? Pues escúchame. A poco eficaz te tengo que matar porque no tengo otra cosa. A ver cuánto es tan poco eficaz. ¿Vida de vida es poco eficaz? Bomba sónica. Hostia puta. ¿Volpe aéreo? ¿Lo mato? Vale. Madre mía, de spoiler ese Toon me quita un montón de estrés. De mirar a ver la barrita y que no se pare. Estamos reventados, tú. Voy a... Voy a poner a Magikar el primero ahora, Iroh. Joder, puto cartel este no puedo avanzar, en serio. Voy a poner hasta un repelente, yo creo, ¿eh? Porque es que no podemos... Bueno, si es que es un Pokémon salvaje, lo podemos... Tengo que curar, chicos. Tengo que curar. O sea, ya es jugársela en exceso. Ir aquí, venga, vamos a seguir matando bichos, dale. Jugársela de alternación. ¡Electricai! Tipo eléctrico. No tenemos ninguno tipo eléctrico, pero es que no me termina tampoco de llamar este Pokémon. Voy a poner un repelente para no estar cogiendo combates, ¿vale? Así vamos más rápido, curamos y continuamos. O sea, a lo mejor en vez de seguir por este carril, vamos al de la izquierda. Y así vemos que nos encontramos con este. Puta vieja, parca. Con la izquierda había cositas también. A lo mejor el camino principal es el que estamos haciendo ahora, así que... Hacemos ahí un desvío con Torron. Y... ¡Has usado repelente! ¡Me cago en...! Me ha preguntado el juego que si quería usar otro y le he dado que sí sin querer, tío. ¡Ahhh! ¡Puto juego de mierda! Bueno. Pues eso, que vamos a ir por la izquierda a ver si es un camino secundario. Y encontramos algo interesante por ahí. Que seguro que hay alguna Poké Ball. Tontorrona con algo interesante. Pues me ha quedado un repelente solo ya. Joder. Es un carísimo los repelentes. ¿Quieres usar otro? ¡No! ¡Cabrón! Vale, ahí veo la primera Poké Ball. Luego veo unas niñas por ahí. Veo aquí un combate... Que van a querer luchar estos pibes. Así que venga, vamos a luchar. O nos vamos con Magikar el primero. ¡Oh! ¡Magikar! ¡Valtor! 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 A ver, Magikar tiene buenos... Tiene buena defensa, ¿no? Es que tiene una mierda, tío. ¡Es malísimo! ¡Placaje! ¡Puta! ¡Ay, madre mía! Dime que aguantas. Te veo que ir a curar. ¡Vale! No me lo creo, tío. Voy a tener que ir a curar. Porque este retrasado se ha muerto y no va a subir de nivel mientras. ¡Joder! Bueno, mira. Para lo que queda de episodio, tío. Ven, por favor. Voy a evolucionar a más tarde. No voy a volver, chicos. Joder, por culo a Magikar. La verdad. Vamos a luchar con este. Y yo mientras... Tú, chico, que me dejes de hablar y luches. Vamos, 21 muertes. Y vamos, 3 medallas. O sea, esto es una locura. Esto es peor que el Pokémon Platino Random que jugamos, chaval. Pero eso era súper difícil. Pues esto es más difícil aún, tío. O sea, yo flipo. Un poco eficaz. Daño normal. Pues un mega agotar para curarnos un poquito. Ya sé agotarnos que no nos mate. Uy, el golpe. Tío, me encantaría matar de un golpe a todos los Pokémon. O sea, cuando se queden en rojo, tío. Me da rabia. Va, qué rápido. Va a asegurarnos que atacamos primero. Y para su casa. Magujica. Magujica. Vale, solo tenía este Pokémon. Así que bien. Groballi cerquita de subir ya a nivel 22. A ver si aprende algo. Ojo aguda, tío. Por favor. Que aprenda ojo aguda. Más PP. Meh. Bueno, eso es muy útil para este juego, en realidad. Hola. ¿Tú también quieres luchar? Venga, vamos a luchar. Todo el mundo quiere luchar conmigo, tío. De verdad. Roselia. Tengo un ataque tipo bicho. Y te va a reventar. Roselia. Roselia es un Pokémon que me gusta. Roselia. Eh, mira, ¿veis? Tipo bicho debería ser por dos, tío. No entiendo. Yo no voy a entender. Cuando vayamos a Silo, que es mi región, ahí voy a ser buenísimo. Pero tenemos que llegar. Eh, pues nada. Prefiero hacerte buena baza que hace más daño. Y así te manto, por lo menos. Es que no tiene sentido. Pero bueno. Oye, yo no he hecho la regla de este juego. Es verdad que cada generación cambian algunas cosas y tal. Pues será eso. Es Rosin. Corte furia es muy eficaz. Así que... ¡Pum! Golpe crítico. ¿Y no te mato? Te cagas, chaval. Crítico, súper eficaz. No me mato. Increíble. Increíble cómo me aguanta los golpes. Pues nada, vamos otra vez con Corte furia. Ahora sí que sí, te mueres. Y Grovail está a mitad de vida. Peligro. Peligro. Pero bueno, ahora le curamos un poquito y ya está. ¿Por aquí a la izquierda? ¿Dónde estamos yendo, Nabil? ¡Oh, un combate doble, chicos! Ahora sí que sí. Por fin un combate doble, tío. Tenía ganas ya. O sea, cuando me hablan dos a la vez, sí es doble. Pero si están enfrentados los dos entrenadores y no tienen nada que ver unos con otros, no es doble. ¿Por qué se ve Nincada? Me cago en tu puta madre, Nincada. Vale, me voy a curar. Porque estoy de la mierda. Y tú te vas a ir a tomar por culo. O sea, no puedo sacar a Swillow porque me va a reventar. ¡Nincada! ¡Al ataque! ¡A dañazo! Vamos a atacar al mismo. Por si acaso lo dejó a poca vida. Está listo para ayudar a Puzzle. Puzzle es solo de ataque rápido. ¡Aguántalo! Vale, lo aguanta bien Nincada. Vamos a curarnos. Y a ver si lo dejo a poquita vida. Y tan poquita que no... Que este no le va a hacer nada, el Nincada. A ver. Una basura. Vale, Nincada va a morir, chicos. Voy a intentar salvarle la vida, yo creo. Voy a hacerle buena baza al Minium este. Y este va a hacer... Va a cambiar por Aron. Para que Aron aguante un ataque. Además, Aron lo va a aguantar bastante mejor. Entonces... Sí, sí, sí. Lo va a aguantar bastante mejor y va a poder aguantar un ataque. Míralo, chaval. ¡Cómo aguanta Aron! Ahí está. Vale, vamos a tirar un Megagotar a Minium. Y tú vas a tirar un Bopetón Lodo a Puzzle. El Minium este solo hace refuerzo. La verdad es que me tendría que haber cargado primero a Puzzle. Pero bueno, da igual. Porque ya me curo, creo que a tope. Y si no, en el siguiente turno me curo a tope ya. A menos que Aron no haga más sorpresa y me haces un golpe. Bueno, es lo que queda de vida, que no creo, la verdad. Vale. Chispa. Me da igual a quién se lo haga. Me lo va a hacer mucho. Y Aron... Uf, pues le he hecho bastante a Aron, ¿no? El Bopetón Lodo debe hacer bastante daño. Es muy quitar, pero es una puta mierda. Vale, baja la precisión. Bueno, Megagotar. Y tú, por si acaso, Puzzle. Ataca. Esperamos, que esto está finiquitado. ¿Ha muerto alguien? No ha muerto nadie. Muy bien. Bien jugado. Bien jugado por nuestra parte. Jugando táctico. Genial, pues... Linkada subió a nivel 9. Increíble. Gemelas, Sal y Mar, no sé qué. Han perdido. Y voy a cambiar a Swillow. Vamos a ponerlo primero. O sea, el segundo. Para poder seguir luchando con él. Aunque ya no creo que haya más combates dode. Pero bueno. Buah, chavales. Estoy reventado. He ido al gimnasio. Uf. Madre mía, tú. Estoy reventado. Mi tercer día que voy al gimnasio. Estoy muertito. Estoy muertito. Encima... Ayer me puse a currar, tío. Se me olvidó y... De hecho, hoy lo de ayer y mañana sábado haré lo de... Lo que me tocaba hoy en Navidad. Pero como se me olvidó. Pues me toca hacerlo mañana. Una liada, la verdad. Pero bueno. Esquiti. Madre mía, Esquiti. ¿Cómo te has ido para el lobby? Y groba en nivel... O sea, nivel no. A tope de vida. A tope. Estoy a tope, jefe de equipo. Vale. Ya tenemos casi 20.000 monedas. Poca broma. Este, ¿qué le pasa? Este, ¿qué le pasa? Este, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Abrir mi hilo de pesca está enredado. Qué fastidio tan gordo. Lo voy a pagar contigo. Joder. Pensaba que nos iba a ayudar. Nos iba a dar una caña o algo así. ¿Un Magikar me sacas? Bueno. Si eso es lo mejor que tienes. Un Magikar nivel 5. Pero a ver, a ver, a ver. ¿Qué ofensa es esta? O sea, me siento ofendido luchando contra ti, la verdad. Si dajes de Magikar, no lo vas a poder ni revivir. Te hayas muerto para siempre. Siempre. ¿Me vas a sacar 5 Magikar? ¿Vas a ser tan hijo de puta de salir a meter ese Magikar? Ah, bueno. Un tentacul. Venga, vale. Buena baza. Un golpe. Dos golpes. Es que este pibe como que le falta nivel, ¿no? Lo han puesto aquí un poco... Este no era a su sitio. Se han equivocado. Y otro Magikar nivel... Oh, bueno, nivel 15. Te lo cambio con el mío si quieres. El mío es nivel... El nivel muerto. El nivel... Ah, 16. Bueno. Si es mejor, te lo cambio. Si no, me lo quedo. Que el mío tiene un nivel más. Nada, ¿no me lo quieres cambiar? Pues nada. Un muertito. ¡Muertito! Vale. Pues 600 monedas más. Eh... Esto... ¿Cómo lo cojo? Alguien... Ah, por arriba. Vale. Este pibe quiere luchar. Si atraviesas el mar por aquí, atajas al pueblo escaso. Jeje. Es práctico, ¿verdad? Sí, sí. Muy práctico. Ah, vale. Que por aquí arriba podíamos seguir y coger una Poképan. Vale, 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 vale. No me había dado cuenta, chicos. Vamos a cogerla. A ver qué tiene. Poción. Menuda... Menuda moñita, la verdad. Ojo, queda un poquito tiempo de episodio ya. Así que... Uf. Me da tiempo grabar otro. Es que tengo ganas de seguir jugando, la verdad. Venga, vamos a echar un combate más. Yo creo. No. No me hagas luchar con pokémons salvajes. Vamos a luchar con este y vamos a escapar. Vamos a luchar con algunos de los que estaban aquí arriba. La de la bici o el otro. El de la moto. Y ya lo dejamos por ahí. En el siguiente episodio continuamos por... Por esta zona. A lo mejor debería aprovechar y ir a curar a Mai. Que a lo mejor lo hago. Lucho. Y ya me voy yo a curar por fuera de cámara. Así que venga, vamos a luchar con la piba esta de aquí. Hola, señora. ¿Quieres luchar conmigo? He quedado en... Me he quedado en el camino de bicis. Aunque no tengas la culpa, vas a pagar por ello. Oye, aquí la gente está muy, muy, muy enfadada. Triatleta Alisa. Me saca un Magnemite. ¿Por qué hay demasiados eléctricos, tío? Creo que el siguiente gimnasio que más es eléctrico. ¿Tendrá algo que ver? Pues no lo sé, pero... Buena baza. Buena baza es el mejor ataque que tenemos ahora mismo con Grobite. Y su voz, tío. Tremenda mierda. Rapidez. Pues nada, buena baza. No da mierda de ataque, ¿no? Un crítico Grobite estaría guay, ¿no? Otra buena baza. Madre mía, chicos. Bueno, solo tiene un Pokémon. O sea, que me da un poco igual. Si no, a lo mejor no me hubiera venido bien cambiado a Swillow. Pero teniendo un Pokémon solo, le mato y fuera. Bueno. Vamos a ir rápido. Vamos a luchar con el otro. Me da tiempo. Ya cogemos la poción. Hoy la poción. La Pokéball es el que hay en el suelo. Y ya pues vemos qué más hay por ahí. ¡Hola! ¿Tú también quieres luchar? Venga, te voy a hacer luchar. Ojo si me ha sacado un Gringar o algo así, ¿eh? Ah, pero, mira. Algo de tipo psíquico quiere decir. Bueno, Gringar es fantasma. Pero bueno, me habéis entendido. Vale, pues... Muy eficaz, muy eficaz, muy eficaz. Uh, buena baza. Nos hemos quedado sin PP. Pues nada. Es el corte de furia. Tipo bicho. ¡Upa! Y te mato con un golpe porque es físico. Y tú eres más especiales. Así que... Adiós, Abra. Cuando suba de nivel... Cuando evolucionemos a Magikarp. Supongo que se lo debemos a Abra ya. El repartir experiencia. Y aquí tenemos una valla zamarra. Bueno, chicos. Pues mientras volvemos, voy a despedirme del vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en los siguientes episodios. Recordad, suscribiros. Dejarme un like. Un comentario. Y nos vemos en el próximo. Chao. ¡Gracias!